Música Bueno, antes de la pandemia nosotros teníamos 54 pero después subimos a 85 y 7 por ahí, no me acuerdo bien y 120 chicos y teníamos 48 chicos nosotros y subieron un montón Bueno, lunes, miércoles y viernes, medienda y comida y medienda Cuando a veces no tenemos más, ya se terminó todo y siguen vendiendo dijimos, bueno, no hay más que vamos a hacer pero a veces tratamos de que siempre alcance siempre o por ahí vienen muchas y le damos un poquitito para cada uno pero siempre alcanza a veces no hay muchas donaciones como hoy no hubo muchas donaciones pero alcanzó damos un poquitito a cada uno para que alcance Y si por ahí nosotros a veces no tenemos y pido y capaz que me traen dos fideos, tres fideos y yo los voy juntando, los voy juntando para que no me falte, para que no me falte y no quiero que me falte así que cuando yo trato de tenerlo para ellos me encanta eso, estoy feliz, contenta por darle una mano a los chicos y ayudar y cuando me voy a mi casa estoy feliz Terminamos un día lindo y bueno, te vas a tu casa y bueno, seguí con tu vida igual y al otro día te levantás y seguís pero te vas, yo siempre me voy contenta, feliz del trabajo que hice y saber que los niños se van con su, van a comer la comida y van a tomar su leche pero se siente lindo Yo siempre digo, yo termino y digo, otro día más logrado que ya y contenta porque sí, me siento feliz ayudar a la gente, a los chicos más que nada, a los abuelos porque igual vienen abuelos En mi casa, por ejemplo, toda la vida pasaron muchos chicos yo tuve siempre chicos de la calle durmiendo, comiendo gente que yo asistía, traía ropa, le daba un plato de comida y siempre fue así, mi casa es histórica prácticamente de todos los niños que han pasado por acá Yo decía, un día voy a tener trabajo un día voy a tener una casa y un día voy a poder ayudar y ese día nunca llegaba y hoy me di cuenta que no se necesita tener todo lo que yo esperaba para dar hoy me doy cuenta que solamente de basta con un corazón, trabajo para ayudar cuando no tengo para cocinar vendo torta fritas, vendo choripanes, vendo empanadas y con eso cubro los gastos que significa hacer una olla en este momento de 10 poquetes que hicimos hoy por ejemplo hicimos 10 paquetes de tallarines otro momento hacemos 10 paquetes de arroz 10 paquetes de polenta vos te imaginás lo que es un kilo imaginate lo que son 10 y quiero sembrar en la tierra pero quiero sembrar lo que es el dar esto el alma, el corazón, el dar sembrar esperanza que todavía se puede y vivimos en una situación difícil para todos pero que todavía se puede contar con gente que te puede dar una mano que todavía pueden hay lugar donde pueden venir a buscar un plato de comida hay gente que te puede traer una ropita un calzado y siempre digo a las personas que si tienen alguna duda o algo que me llamen que vengan que se saquen la duda cuando viene gente a traerme una bolsa de ropita o a veces un poco de mercadería yo las hago pasar y les cuento como es la historia de mi trabajo del trabajo que estoy llevando hoy lo hago con amor porque porque todo lo que yo hago lo hago porque lo amo amo servir amo ayudar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.